Como os decíamos, hoy tenemos un protagonista muy especial, Quique Sánchez Flores, uno de los mejores laterales que ha tenido el Valencia en su historia, 10 temporadas, fue también entrenador del Valencia, también de otros equipos, de la Etic Madrid, del Getafe, del Español, pero hoy con Quique queremos recordar a Keil Valencia del ascenso a primera división, que este fin de semana se cumplen 33 años de aquel día, de aquel 30 de mayo de 1987. 87. Quique Sánchez Flores, ¿qué tal? Hola, Josef. La de cosas que tú has vivido como jugador y como entrenador en el Valencia. Pues la verdad es que sí, desde el 84 ha llovido mucho ya, son muchos años y la verdad es que feliz, feliz de participar tantos años de la historia del club que soy desde muy pequeñito, desde que Alfredo y Estefano me han empezado a mandar camisetas en los 70 y la verdad es que es un placer formar parte de la historia. Y como decíamos, queremos hoy recordar con Quique aquel Valencia del ascenso a primera división, tú formaste parte de aquella plantilla, tú marcaste uno de los goles en aquel partido entre el recreativo de Huelva. Quique, cuenta esa nueva generación de valencianistas, ¿cómo era aquel Valencia del ascenso de 1987? Bueno, pues las nuevas generaciones tienen que saber que aquel equipo representaba muy bien al Valencia porque éramos un equipo donde la mayoría de los chicos éramos de la casa. O nos habían firmado muy jóvenes, tipo Chato Arroyo con 18 años o a mí con 19, o habían crecido en la misma cantera, como Fernando Giner con 19 años, Fernando Gómez con 19, Boró igual 21, luego llegó Alcañiz muy joven, Emilio Fenoy también subió de la cantera, teníamos Salva Rever, es que éramos mucha gente joven intentando sostener un cambio, sostener un cambio en el momento difícil del Valencia en el que habíamos tocado fondo y que había que rearmarse. Yo creo que la generación de hoy estaría muy orgullosa de sentir tantos valencianos o tanto casi valenciano en el equipo desde tan pequeñito y seguramente hubieran disfrutado mucho con este equipo, lo hubieran reconocido muy bien. Quizá de lo que venimos hablando es precisamente esta una de las claves, la simbiosis entre una plantilla joven con ganas de crecer, de saber que era su oportunidad en una situación compleja, como decíamos antes, porque al final descender a la categoría de plata, el hecho de no volver podía generar un mayor problema económico en el club, todo esto combinado con un líder, como era Di Stefano, una nueva etapa en el banquillo valencianista, ahí un poco por ahí se empezó a encauzar todo y el trabajo luego tuvo sus frutos. Sí, porque era necesario el líder, la figura del líder, del hombre que debía guiarnos, eso era necesario, era evidente, tenía su manera de hacerlo, su manera de persuadirnos y de convencernos y de que las cosas eran así y nosotros las hacíamos. Evidentemente, como he dicho antes, detrás de Alfredo, los siguientes, a continuación, iba Javier Subiraz, iba Ricardo Arias, iba Sempere, iba Miguel Ángel Bosio, que ya había jugado un Mundial, creo, había estado con la plantilla del Guay. Entonces, eran tipos que a nosotros nos generaban un respeto y que... Pero en el fondo también ocurría que nos sentíamos bastante todos culpables de esa situación, nos sentíamos muy responsables de tener que devolver al equipo a una situación histórica a la que de alguna forma nosotros no habíamos respondido en la temporada anterior. Y ahí nosotros, yo creo que la gente joven también estuvo a la altura de los demás, del líder, de Alfredo, de los veteranos que estuvieron en el callo y yo creo que fue la forma de llegar a la gente. Quique Sánchez Flores, que ha sido un placer volver a recordar aquel Valencia del ascenso, que este fin de semana se cumple en 33 años y del que tú fuiste protagonista. ¡Un abrazo! Un abrazo muy fuerte para ambos y, oye, sois dos generaciones compatibles, perfectamente. ¡Amun siempre, Quique! Venga, chao, chao, chao.